No me llames más, no quiero pensarte, no quiero extrañarte Quiero borrarte, necesito olvidarte Dime dónde está, dime que no encuentro su mirada Dime dónde está, porque mi corazón la extraña Dime dónde está, ya no tengo dudas en el alma Dime dónde está, que quiero darle todo, todo, todo mi amor Dime dónde está, ya no tengo dudas en el alma